¿En dónde graban Elevator? Elevator, no, ese lo grabamos, una parte lo grabamos aquí en la Ciudad de México con Paco, con Paco Huidobro, un pedacito. Otra parte la grabamos en Los Ángeles, en Camarillo, California, con Zucchia, con una banda que existía en esa época. Y otra parte con Michael Franti en San Francisco. Digamos, en ese momento, pues, con la disquera fue diferente el trato. Sí, había más entendimiento de cómo tratarnos y cómo trabajarnos, aunque tampoco estábamos del todo satisfechos. Pero, pues, creo que ya era como más cercana, digamos, la relación que podíamos tener. Pero también, pues, sello grande es un grano en el culo. Sí. La verdad. Mejor descripción, no puede existir, claro. Sí, es un grano en el culo, está cabrón. Pues, sí, sí, es complicado, pues, los tiempos, o sea, sí, pues, tus formas de trabajar, o sea, cómo funciona la comunicación. De alguna manera, pues, se meten mucho, digamos, en el proyecto y en cómo se comunica. Es raro. Y más para una banda como Titán, que también, pues, somos muy caprichosos y, pues, mamoncitos también, ¿no? Tenemos ahí como, pues, nos gusta que las cosas salgan como nosotros queremos. En ese sentido, por eso funcionamos mejor con una disquera independiente, porque tienes mucho más control, digamos, como de absolutamente todo.